Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en el mundo. Hoy un invitado importantísimo para lo que ocurre hoy en Colombia. El doctor Fernando Antonio Vargas Kemba, abogado, escritor, filósofo, profesor universitario, hoy presidente de las víctimas de la guerrilla, también maneja el Comité de los Derechos Humanos. Ha intervenido durante muchos años en el conflicto social colombiano y nos dará un recuento histórico a través de este conversatorio de lo que ocurre hoy, de lo que puede ocurrir y la parte anecdótica de la historia de Colombia. Bienvenido, doctor Fernando. Gracias, doctor Antonio. Muy amable y muy honrado con esta invitación. Y un saludo para todos sus seguidores y teleaudientes. Lo escuché hoy en la tertulia conservadora. Es una demostración de conocimiento histórico en Colombia. Para hablar y poder irnos y llegar a la actualidad, la única manera que me puedo organizar con usted, porque es tantos temas para tocar, que vamos a hablar de la cantidad de conflictos sociales que hemos tenido nosotros desde nuestra historia, desde el 20 de julio de 1810. Nueve guerras civiles en el año 1800 hasta 1900, terminando la guerra de los mil días y 49 conflictos en el resto de Colombia. Cuente esa historia. Doctor Antonio, usted las tiene todas claras en la cabeza, ¿no es cierto? No, la verdad, como usted dice, los conflictos en Colombia, vea qué paradoja, comienzan con la independencia. Y eso es un hecho que no se puede negar. O sea, la independencia no generó paz, sino generó toda una explosión de conflictos en América Latina, entre los países de América Latina que no habían ante los conflictos y se nos crearon unos conflictos limítrofes terribles que aún perviven. Y al interior de Colombia se nos generó unos conflictos terribles. Por ejemplo, estos indígenas desconocen, los indígenas del Cauca desconocen que fue Bolívar en su primer decreto como presidente que declara las tierras indígenas expropiadas porque no podía haber privilegios que España concedía a los indígenas y saca esos territorios a ventas. Por ejemplo, cuando les prohíben las lenguas nativas, originales, que España no las prohibió, las prohibió Bolívar en su momento de su independencia. Eso generó ya un roce con el sector indígena que ustedes ven que viene hasta hoy. O sea, el sector indígena en realidad hoy no protesta contra lo que era España con ellos, sino contra lo que fueron los criollos con ellos desde la independencia. Por eso, en alguna medida usted ve que la independencia generó un conflicto interno entre nosotros en la medida en que Agustín Agualongo lidera todo un movimiento indígena nacional que se opone a Bolívar y lo tiene cuatro años en un problema terrible para pasar al sur, para llegar a Pasto, para pasar hacia el sur, porque Agustín Agualongo con sus indígenas no le permitía el paso en conflicto bélico con las tropas de Bolívar. De manera que por ahí parta usted, doctor Antonio, qué es lo que nos ha venido después. Después vino todo el problema santandereano, bolivariano, viene toda esa división que usted conoce muy bien. Luego viene toda esa epopeya de constituciones angelicales y la pelea entre el regionalismo colombiano siempre se ha marcado. O sea, afortunadamente los regionalismos no nos han llevado a conflictos como de guerras civiles en Colombia. Aquí no, pero sí hay un regionalismo marcado que se vio desde la época de Tomás y Perno Mosquera, que usted conoce muy bien, cuando desde el Cauca se empoderó en Colombia con su ejército, derrota al ejército de Cundinamarca, se hace presidente tres veces, asume la presidencia estilo Napoleón, él mismo se va coronando. Eso va generando una serie de sectores que se van dividiendo. Toda esa lucha, todo ese odio de Bolívar contra Pasto genera unos resentimientos que aún perviven, sabe, en el pueblo pastuso. O sea, en el pueblo de Nariño aún hay unos dolores por el maltrato que recibió de las tropas independentistas de Bolívar y Sucre. ¿Aún lo recuerdan cada rato? Claro, claro. Y tienen toda la razón, porque ellos nunca han sido, nunca, es decir, en la independencia Pasto sufrió unos ataques inclementes de Bolívar, hay que decirlo. ¿Inclusive ellos no querían independizarse de la corona? No, 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 es que no quería nadie. A ver, le cuento, doctor Antonio. La verdad es que las tropas de Bolívar no fueron, aquí la gente no hacía cola como para entrar a cine, pues, a las filas de Bolívar. Bolívar reclutaba internacionalmente a su gente. El ejército de Bolívar era un ejército mercenario internacional de 12 mil hombres que venían de Inglaterra, de Irlanda, de buena parte algunos de Francia. Bueno, pues, su séquito era precisamente todo lo que se conoce de Bolívar en sus biografías son por parte de sus decanes que eran ingleses y de manera que Bolívar era eso. Por eso, él impone en Colombia algo que también reveló a la gente y al pueblo, y es que impone la leva en Colombia, que es un reclutamiento forzado obligado que no había en Colombia. Vea usted, eso ocurrió también en la Revolución Francesa. Si usted lo recuerda, una cosa que levantó, por ejemplo, a la comunidad de Lavandé en Francia, ahora que voy a hablar de franceses, ahora, acuérdese que cuando Napoleón, cuando la Revolución Francesa impone para preparar el ejército napoleónico, en la leva total en Francia, que no, los reyes no la ponían. Vea que los reyes no reclutaban forzadamente a nadie. Pero llega la Revolución Francesa y ordena el reclutamiento para tener un ejército poderoso que entreguele a Napoleón, y es cuando en Lavandé se levanta el pueblo de Lavandé, la región de Lavandé en Francia, y se opone a eso, y se opone a que le cambien sus curas, y a que le cambien sus ministros de su religión católica. Y es cuando entonces la Revolución, la Junta, ordena al ejército entrar a Lavandé y comete ese genocidio tan terrible que nos han ocultado a través de la historia, que es el genocidio de Lavandé, que ya lo están destapando hoy en día en Francia, y que ya hay algunos textos muy bien escritos. Creo que poquita gente lo ha escuchado y lo está escuchando de sus labios, ¿no? Eso fue una tragedia. No me cabe la menor duda, doctor Antonio, pero fue una tragedia terrible. Más de 300 mil personas muertas. Entre otras cosas, ¿sabe qué encontré yo en ese genocidio de Lavandé? Algo que aquí ahora, en los procesos de justicia y paz, se han venido a saber. Aquí hemos sabido que algunos grupos criminales en Colombia llevaban gente que cogían civiles y los metían a hornos, aquí en Colombia. Bueno, eso asombra, ¿no es cierto? Pero lo encontré en Francia. En Francia, el ejército francés cogía a estos campesinos de Lavandé y los metía a los hornos y los cocinaban en los hornos. O sea, vea usted que aquí no se han inventado nada. Todo esto viene de la civilización europea. Y acuérdese, los alemanes. Pero, por supuesto, pero fíjate que son posteriores, ¿no? Sí, son posteriores. O sea, todo surge. Esa revolución francesa fue terrible, doctor Antonio. O sea, hay que decir las cosas como son. ¿Y qué quedó de la revolución francesa? Bueno, y estuvo bien intencionada porque querían igualdad, libertad, todo ese tema, ¿no? Pues, en teoría, ¿no es cierto? En teoría porque, pues, la revolución francesa, ¿qué nos deja? Nos deja un río de sangre en Europa. Y nos deja un ejército poderoso, un ejército poderoso en Europa que nadie se ha preguntado de dónde sacaba los dineros Napoleón. ¿Por qué? Porque si Francia estaba quebrada, como lo veíamos ahora en la charla aquella, pues, no se entiende cómo los dineros, cómo fluye para armar un millón de personas, un millón de soldados, con artillería, con todos los gastos de logística, entrar a Italia, entrar a España, entrar a Austria, entrar a Rusia. Es decir, eso valía un platal. Y Francia estaba quebrada. De manera que esa es una pregunta que se deja también para los acuciosos investigadores de sus televidentes, doctor Antonio. Vámonos para un corte comercial, doctor Quema. Excelente, doctor. Gracias. Muy bien. Los Cumbia Stars. Cójame. Solo quieres ya. Ponerte a beber. Y es Discos Cuentos. Volvámonos a Bolívar. Volvamos a nuestra tierra. Iba a contarme una historia de Bolívar cuando llegó a Bogotá. Eh, Bolívar tiene su cosa marcada, ¿no? Acordemos que Bolívar era venezolano. Y él poco, poco cariño con los neogranadinos. Muy poco cariño. De por sí los venezolanos en esa época, no sé ahora, en esa época no tenían gran cariño por los neogranadinos. De manera que cuando Bolívar llega a Cartagena, cuando llega a Cartagena, se ha independizado. Lo peor que hace Bolívar con su tropa extranjera es sitiar a Cartagena. Entonces, los líderes cartageneros le decían, pero nosotros ya declaramos la independencia de España, nosotros somos libres. Y Bolívar no levantó el sitio. Tocó darle un millón de pesos de la época más mil hombres de reclutamiento forzado. O sea, mil personas, mil hombres del pueblo cartagenero para que él pudiera engrosar su tropa. Con esa tropa es que llega a Tunja, hace lo que hace en Tunja y luego viene a Bogotá y dura dos días dándole un festín a su tropa. Libertad total para violar y robar en Bogotá durante dos días. Luego es cuando ocurre lo de Pasto, que lo estábamos hablando. Lo de Pasto es terrible, porque es que Bolívar y Sucre ensangrentan a Pasto de una manera impresionante. ¿No es cierto? Está escrito en la historia, los pastusos lo saben muy bien. Bolívar, mire, Bolívar hace un acto asqueroso en Pasto, en medio de todas las cosas. Y es que recoge las prostitutas de la zona. El pueblo huía, cuando iba a decir que Bolívar huía, en Santa Fe y Bogotá huían, en todo lado huía la gente. Recoge las prostitutas y hace que su soldadezca mercenaria entre con estas mujeres a la catedral principal, a la iglesia principal de Pasto, a la catedral de Pasto de entonces. Y forniquen sobre el altar. Eso Pasto no lo olvida. Eso Pasto no lo olvida. Y después si a eso le ponen lo que se llama la Navidad Negra, que los invito a que los televidentes investiguen en internet, busquen Navidad Negra Pasto, y vean ustedes lo que les pasó un 24 de diciembre de 1824 en Pasto, cuando las tropas de Bolívar y de Sucre entran a Pasto en plena Navidad y hacen una carnicería impresionante con la población civil. Es decir, eso no se puede olvidar. Legado de Bolívar, pues la independencia, la independencia de algo que el pueblo no quería independizarse. O sea, es de ahí hacia adelante lo que usted me preguntaba ahora, doctor, y yo encuentro ahí hacia adelante el desarrollo de una cantidad de conflictos sociales en Colombia a raíz de esa independencia que fue un rompimiento con la matriz a la fuerza. A la fuerza, ¿no es cierto? Aquí nadie quería separarse de España. Es que déjeme decirle algo rápidamente para que la gente se vaya poniendo en tono al tema. Mire, para 1820, Perú, el Virreinato del Perú y el Virreinato de México estaban por encima en desarrollo que Londres y París. Vean lo que les estoy diciendo. Un obrero en México, en 1820, ganaba cuatro veces más que un obrero en París o en Londres. Le digo más. Ciudad de México, México tenía, el Virreinato de México, la ciudad tenía alcantarillado que no tenía París ni Londres, en 1820. Entonces, aquí había un desarrollo socioeconómico. Es que España solamente se llevaba el quinto real. ¿Usted se acuerda, doctor Antonio? O sea, de toda la explotación minera España se llevaba la quinta parte y las cuatro partes se invertían aquí. Entonces, el desarrollo era total. Es que esto no era una colonia. Hubiera sido una colonia que se llevaba las cinco quintas partes. Se llevaba totalmente toda la explotación. No, solo se llevaba una quinta parte. Por eso era tan difícil a España mantener un ejército por el mundo porque no tenía el dinero para hacerlo y no explotaba estas regiones. Bueno, y tenía sus propios conflictos también, ¿no? Tenía sus problemas con Europa completos, claro, por supuesto. España nunca tuvo paz. Nunca tuvo paz. De todas maneras, pues hay que... Inclusive iniciaron la reconquista de Morillo cuando hubo ya un... recuperaron el poder, ¿no? Que vea usted que Morillo es el que le reconoce a Bolívar todos los derechos de separación. Vea qué paradoja. En 1820. No es el 7 de agosto de 1819 como nos enseñan que fue la independencia. No. El documento real se firma entre Bolívar y Morillo en una hacienda de Venezuela en Trujillo, Venezuela. En 1820. Ay, caramba, la fecha se me escapa en este momento. Hay un monumento allá en Trujillo donde están Bolívar y Morillo abrazados. Luego la firma del documento donde Morillo a nombre de la corona española reconoce más o menos algo similar a lo que ocurrió con el Tratado de La Habana. No me vaya todavía. ¿Quieres saltarlo? No lo vas a saltar. Vámonos para la segunda mitad del siglo. Del siglo XIX. Ya se forman los partidos liberal y conservador. En 1849 y 1850-51. Y empiezan otra guerra de poderes tenaz. que condujo a las guerras civiles de todo el segundo fin de siglo. Es el nacimiento de los pensamientos liberales y conservadores en Colombia, los partidos liberales y conservadores en Colombia que en realidad no se van al debate filosófico sino al debate de las armas y de la tenencia de tierras. Es que eso hay que decirlo así. Hay un liberalismo muy apegado a la tierra como hay un conservatismo también muy apegado a la tierra. Pero no es a las ideas, es a otras cosas. Las ideas comienzan a verse y perdóneme, yo le digo, digamos, en la Constitución de Río Negro ya es una Constitución bastante revolucionaria, digamos, por decir algo. Sí, claro, ya es bastante adelantadita, digamos, progresista como se diría hoy. Y duró poquito. Duró poquito porque es que era imposible sostener el gobierno en Colombia con esa Constitución. O sea, no podía, esa Constitución generaba, vea usted qué paradoja lo que generó la Constitución del 91. Yo le invito a usted, pero no quiero saltarle, doctor Antonio, pero dígame bien lo que le voy a decir y que le voy a adelantar. Después de que se entierra la Constitución del 86, la centenaria, y se hace la Constitución del 91, la LM19, y después de que se aprueban en el 94 los protocolos 1 y 2 de Ginebra, no se consolidó la paz ni el respeto a los derechos humanos en Colombia, sino todo lo contrario. Explosionó completamente toda la violencia en Colombia. O sea, esos tres elementos que nos aseguraron las cortes que iban a generar la paz, la Asamblea Constituyente, la Constitución Nueva, y los protocolos de Ginebra iban a dar la paz, dieron, fue el de sangre más grande. Las grandes matazones de Colombia son después del 90, doctor. Por eso, una nueva Constituyente es una locura, ¿no? Sobre todo ahora que no se sabe quién la pueda ganar, ¿no es cierto? Sí, sí, yo no le juego a eso tampoco, sí. Sería un error, Como vamos, vamos mal, pero vamos despacio. Terminamos el siglo XIX. No hemos terminado, no hemos terminado, no hemos terminado. Ok. Estábamos en la Constitución del 86. Sí. Y entonces, bueno, en la Constitución del 86 es cuando aparecen dos figuras enormes para la historia de Colombia que son Caro y Núñez. Esos dos hombres sabían qué estaban haciendo y esto tocaba construirlo con seriedad. Y es cuando dice, cuando sale aquella frase histórica del liberal caro, que dice que tocó hacer 120 artículos para tener contentos a los liberales y uno para poder gobernar, que era el 121. Sí. De manera que, pero ahí se estabilizó. Vea usted que la Constitución del 86 se estabilizó a Colombia y le dejó momentos de paz. Eso es innegable. 30 años por lo menos. Más, todavía más, hasta donde se podía. Es decir, es que la Constitución del 86 permitía a las fuerzas militares actuar, permitía organizar al pueblo en defensa de la soberanía nacional, de la seguridad nacional. Había un concepto de seguridad nacional montado sobre la Constitución del 86 que desaparece completamente después del 91. Yo pienso que el siglo, el siglo XX se recibe en paz 30 años gracias a la Constitución del 86. Bueno, después de la Guerra de los Mil Días, claro. Termina la Guerra de los Mil Días y hasta 1930. 30 se hace la paz. Sí, hay paz. Hay un proceso de tranquilidad. Luego viene de nuevo la agitación, la cosa, vienen los gobiernos liberales, paradójicamente. Viene con el comunismo. Entran con el comunismo porque es que en 1930 se crea el Partido Comunista en Colombia también. Entonces, ese cambio, ese cambio de cuando asume el poder el guatecano el guatecano en 1930 Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera. Sí. Voy para un corte comercial, doctor. Usted ordena, doctor Antoine, usted hay que ordena. Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato. Disfruta el vallenato con un estilo diferente. Dubán Bayona, Erick Escobar, Luis Miguel Fuentes. Íntimo, memoria de 8 gigas, video más audio. ¿Cuánto sueño tener un amor? Íntimo, siente el vallenato. Cúmpralo ya. Disponible en plataformas digitales, discos fuentes. Pareja a ti. Iba hablando usted, iba a iniciar la historia de Enrique Olaya Herrera. Bueno, con Enrique Olaya Herrera dice los conservadores que comienza una etapa de violencia política en Colombia, porque ese cuento que comenzó con los gobiernos conservadores está bastante superado ya. Claro que hubo, ya comenzó a haber violencia, retaliación liberal, recuperación de los puestos regionales, nacionales. Olaya Herrera luego da paso a una revolución agrícola sobre la titulación de la tierra que la hace Alfonso López en el 36. Ahí se le quiebra, dice Alfonso López, un eslabón fuerte a la constitución y a la propiedad privada en Colombia. Pero hay un gran desarrollo social, dicen unos. Inclusive yo lo pienso así. Sí, a ver, es cuando Colombia comienza también a producir grandes resultados en sus recursos naturales, ¿no es cierto? Cuando el café comienza a aflorar también y a producirse en gran cantidad y a un buen precio a nivel internacional, fíjese que uno de los grandes precios del café los coge el general Rojas Pinilla y tiene una bonanza cafetera con la que hace una cantidad de horas públicas, por supuesto, con la bonanza cafetera del café y sin embargo hay denuncias en la historia de Colombia de que hubo unos dineros que por ahí se embolataron entre su familia. Pero hubo unas inversiones, correcto, hubo unas inversiones. Y una, digamos, un cambio social ya la gente del campo se vino a la ciudad y empezó a haber más industria, No, no, pero la gente del campo no se vino a la ciudad a las buenas, doctor Antonio, perdóneme, yo le aclaro eso. El campo comienza a ser desalojado desde 1930 cuando aparece una serie de grupos comunistas en diferentes sectores del país. bueno, la explicación es diferente. Claro, esa violencia comunista en el campo comienza a desalojar el campo. Es que la gente del campo no se viene por las buenas. Uno del campo se viene por las malas, doctor Antonio. Es que en el campo se vive mejor que en la ciudad. Déjeme decirlo. Usted contaba una cosa muy bonita ahora y era que a usted le tocó vivir que el que vivía en las fincas de los pueblos saludaba a la gente y tenía alimentación y tenía todo. Por supuesto, eran esas épocas en que yo conocí y mi padre conoció y mi abuelo me contaba, pero yo vi también, yo alcancé a ver que por los caminos en las veredas en Colombia en los pueblos del Tolima y aquí en Antioquia ni hablar. Uno iba por un camino y pasaba por una casa y saludaba buenos días y le decían buenos días, siga para adentro y a uno lo hacían seguir. Uno podía ir de a pie o de a caballo, seguía a uno, desmóntese, le amarraban el caballo a un lado, le daban agua al caballo y a uno le daban su tinto, su café grande con una arepa grande y usted no se va a comerse esto. O sea, llegaba uno a una casa campesina donde había comida donde uno veía a un lado a la abuela, al abuelo desgranando maíz, al abuelo arreglando las matas de café con una tijera de chuponadora como se decía para podar el café. Fogón de leña. Fogón de leña, siempre prendido el fogón, es que ese fogón no se apagaba nunca en la casa campesina, siempre los niños con su pedazo de pan en las manos, con, bueno, en fin, eso lo acabó la violencia en el campo. Los grupos guerrilleros son culpables de haber desalojado el campo, desde que aparecieron en Colombia matando y reclutando a los niños de las familias campesinas, es que se han nutrido 60, 70 años de los hijos de los campesinos, eso es un crimen terrible. La familia campesina nunca ha sido respetada por los grupos guerrilleros, mire, le digo algo que está en nuestro libro, en Memoria Histórica de las FARC, las FARC son un aparato genocida del campesinado colombiano, han matado tantos campesinos que desgraciadamente, pues voy a hacer un paralelo aquí un poco feo, pero me toca hacerlo, desgraciadamente como en los campos no ha habido clubes nogales y como la vida de un campesino no tiene el mismo valor de esos privilegiados, de esos 20 casos privilegiados que han sido declarados lesa humanidad en Colombia, porque pues el don Pedro, el de la vereda Laureles en el pueblo que usted quiera, lo mataron las FARC delante de sus hijos y su mujer, listo, pero don Pedro ya no pasó a ningún estrado, o sea, su caso ya no se ventila en ningún estrado judicial, es un campesino, así es que las FARC aprovecharon para matar un poconón de campesinos en Colombia, es que el comunismo es así aquí en Rusia, en China, en Rusia ¿cuántos campesinos mató Lenín y Lenín en Ucrania mató 10 millones de campesinos a punta de hambre? Ahí están todos los testimonios y los videos que ahora están saliendo ahora sí en YouTube. En total fueron 50 millones ¿no? En total fueron 50 millones y Mao acabó con otros 60 millones de campesinos, ¡campesinos! Doctor Antonio, es que aquí el asunto es que ser campesino parece que no le da derechos a reclamar a nadie, ¿no es cierto? Este conflicto social se agudiza en Colombia con la muerte de Gaitán, 9 de abril, del año 1948. Aspiraba a ser el presidente liberal y lo matan. En eso se especula quién fue el verdadero asesino y hoy seguimos sin saber fuera del actor material que fue Raúl Roa Sierra, ¿no? Sí, la verdad, la verdad se conoce, o sea, ya hay bastantes documentos, nosotros publicamos en el libro un capítulo completo sobre la muerte de Gaitán con abundante documentación histórica que demuestra que fue una acción internacional del comunismo hemisférico que trajo gente de Cuba, gente de Centroamérica, gente de Sudamérica, comunistas de Venezuela, Rómulo Betancur financió, ordenó muchas cosas, Fidel Castro ya era preparado guerrillero cuando vino a Bogotá, del Pino, había sido sargento del ejército norteamericano, es decir, aquí los que vinieron a matar a Gaitán eran comunistas muy adiestrados en esto y montaron toda la parafernalia para desviar la investigación. ¿Y el objetivo era generar caos? El objetivo era matar a Gaitán para levantar el pueblo liberal en armas porque era la única manera de formar guerrillas en Colombia. Estamos hablando del asesinato de Gaitán, pero vamos a tener que hacer un nuevo programa porque este se nos termina y hay que darle gracias a Club Unión que nos ha prestado esta biblioteca en la que estamos hablando de la historia de Colombia y aquí hay mucha historia también de esa Colombia. Muchas gracias.